El Consejo de Barranca Bermeja tramitará este martes el proyecto de acuerdo 001 que faculta al Gobierno Municipal para la contratación de alimentación y vigilancia escolar. La Presidenta del Consejo así lo confirma. Va marchando excelentemente. Hoy puedo decirle a Barranca Bermeja, ya tuvimos comisión el día primero de febrero, el 2 radicamos el informe de comisión y mañana martes será la plenaria. Entonces, creería yo que después de que sea sancionado por el alcalde, hay viabilidad para este gran importante proyecto de acuerdo que tiene que ver con la alimentación escolar de los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja. Sí, claro, se dio potencia positiva. Después de unos requerimientos que le hicimos al Secretario de Educación y que nos aclarara y le aclarara a Barranca Bermeja, que era lo que realmente venía sucediendo con este importante proyecto de acuerdo. Todo indica que hay la voluntad política para la aprobación de esta iniciativa. ¿Qué dijo el Secretario de Educación? No, pues obviamente él dice y mirando el cronograma que ellos tenían pidiéndole unos recursos de orden nacional que no se dieron y por eso de pronto hubo como ese impase. Reconocieron realmente qué fue lo que pasó y eso es importante que Barranca Bermeja también lo sepa. Una vez aprobado este proyecto de acuerdo, el Consejo Municipal tramitará dos más en sesiones extraordinarias. Estación extraordinaria.